Rihanna es una popular cantante de barbados, conocida a nivel mundial tanto por sus éxitos musicales como por su intensa actividad solidaria. Además de cantante, es empresaria, diseñadora de moda, actriz, modelo, diplomática, escritora y filántropa. Es conocida por fusionar géneros caribeños con la música pop y por reinventar su imagen a través de los años. Además, su impacto en la cultura popular la ha llevado a convertirse en un icono de la música y de la moda, por lo que se refieren a ella como la princesa del Ritman Blues y la reina de la moda. De hecho, es considerada una de las artistas musicales más influyentes y exitosas del siglo XXI. Rihanna nació en St. Michael Barbados el 20 de febrero de 1988. Su niñez estuvo marcada por la adición de su padre a la cocaína, al crack y al alcohol, situación que hizo que sus padres se divorciaran cuando Rihanna tenía 14 años de edad. Además, sus necesidades económicas hicieron que tuviera que vender ropa con su padre en las calles de Bridgetown, su ciudad natal. Tuvo dos hermanos, Roray y Rayad, dos medias hermanas, Samantha y Gandhi, y un medio hermano, Jamie. A estos tres últimos no los conoció hasta los 15 años y son fruto de relaciones anteriores de su padre. Rihanna creció escuchando música reggae y a los 15 años ganó un concurso de belleza donde interpretó Hero de Mariah Carey. Fue en ese momento cuando la descubrieron y a partir de ahí comenzó su carrera. A los 16 años se trasladó a Estados Unidos para perseguir una carrera musical bajo la dirección del productor musical Evan Rogers. Grabó su primera maqueta y se enviaron copias a varias discográficas. Una de ellas fue enviada al rapero Jay-Z, marido de Beyoncé, que fue quien la contrató para su compañía Def Jam Records. En 2005, Rihanna lanzó su álbum debut, Music of the Sun, que destacó con el éxito internacional Ponder Replay. En menos de un año lanzó su segundo álbum de estudio, Again Like Me, 2006, el cual produjo su primer sencillo número uno en el Billboard Hot 100, S.O.S. S.O.S. Su tercer álbum de estudio, Good Girl Gone Bad, 2007, generó éxitos internacionales como Umbrella y Disturbia, entre otros, que acabaron por lanzar definitivamente la carrera de Riri, como la llaman sus seguidores. Este álbum fue nominado a 9 Grammys, ganando el de mejor colaboración rap cantada con Umbrella. Otros temas destacados de la cantante fueron Don't Stop The Music Take A Bow Root Boy Only Girl In The World What's My Name S.A.M. We Found Love Where Have You Been Diamonds Stay For Five Seconds Work Y Laugh On The Brain Por su parte, como artista invitada, también triunfó con los temas Live Your Life Run This Town Love The Way You Like The Monster This Is What You Game For Y Wild Thoughts Todos estos éxitos reportaron a Rihanna una gran fama mundial y un sinfín de premios y reconocimientos, entre los cuales se encuentran 9 premios Grammy, 6 American Music Hours, 4 MTV Video Music Hours, 5 People Choice Hours, 12 Billboard Music Hours, 2 Brit Hours en el Reino Unido, 1 NRJ Music Hours en Francia y 1 Juno Hour en Canadá. Además, Rihanna es la cuarta artista con más números 1 en la lista Hot 100 de la emisora Billboard, llegando a colocar 15 de sus canciones en el primer puesto. En total, la discografía completa de Rihanna está compuesta por los álbumes de estudio Music Music Of The Sun, 2005, A Girl Like Me, 2006, Good Girl Gone Bad, 2007, Rated R, 2009, Loud, 2010, Talk That Talk, 2011, Anapologetic, 2012 y Anti, 2016. También tenemos los álbumes de remezclas Good Girl Gone Bad Remixies, 2009 y Rated R Remixies, 2010. En cuanto a sus álbumes recopilatorios están 3CD Collectors Set, 2009 y Coffrit 4CD, 2012. Por último, tenemos el relanzamiento del disco Good Girl Gone Bad Reloaded, 2008. Aparte de triunfar en el mundo de la música, Rihanna arrasa con sus colecciones de ropa y también ha trabajado en numerosas ocasiones como modelo para firmas de la talla de Armani o Balmain. De hecho, junto a la marca deportiva Puma, la de Barbados ha lanzado varias líneas con productos que se han agotado nada más ponerse a la venta. Además, Manolo Blanick hace personalmente zapatos personalizados para ella. También ha probado suerte en el mundo de la belleza y no solo ha sacado sus propios perfumes, sino que además ha creado colecciones con firmas como MAC. Por cierto, entre otros muchos más proyectos, tiene su propia línea de maquillaje, Fenty Beauty Cosmetics, y una línea propia de lencería para todas las tallas. Por otro lado, la cantante ha hecho más que pinitos en el mundo de la interpretación. Su película más conocida hasta la fecha es Ocean's 8, 2018. Pero también ha participado en otras como Battleship 2012 y Valeria y la ciudad de los mil planetas, 2017. Además de algún que otro cameo. Por cierto, por su papel en Battleship 2012, fue reconocida con un Teen Choice Award a la actriz y revelación. Además, hizo la voz principal en la película animada Home, 2015. En cuanto al terreno sentimental, sus relaciones más importantes fueron con el cantante Chris Brown desde 2008 en varias etapas y con la estrella del béisbol de Los Ángeles Doyes, Matt Kemp, desde finales de 2009 hasta 2010. También se la relacionó con el rapero canadiense Drake. Desde 2017, mantiene una relación con el empresario saudita Hassan Jamel. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres seguir disfrutando de los mejores contenidos? Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir las notificaciones. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.